Sigue adelante la investigación por un tremendo accidente que hubo en el acceso norte, ustedes lo recordarán. Ayer declaró el conductor, no tiré el freno, fue mi acompañante es lo que dijo. Ayer Javier Iván Colayacobo de 29 años habló ante la justicia por primera vez después del accidente que ocurrió en el acceso norte el pasado 27 de enero en Las Heras, donde murió el acompañante de su vehículo, estamos hablando de Marianela de 26 años. ¿Qué dijo el conductor? Nunca quise matar a alguien, fue un accidente, nunca pasé un semáforo en rojo ni tiré el freno de mano, fue Maxi el que lo hizo. Ahí el auto se descontroló y no pude evitar el siniestro, dijo el acusado tratando de incriminar a Maximiliano Soria de 26 años, otro de los ocupantes del vehículo. A pesar de esto el juez David Mangiafico le dictó la prisión preventiva por homicidio simple con dolo eventual. El conductor va a seguir detenido, podría recibir entre 8 y 25 años de cárcel. La sentencia posee un embargo de un millón y medio de pesos. Se confirma la calificación que le imputó el fiscal de tránsito, que le imputó la fiscal de tránsito, Liliana Giner. Prisión preventiva entonces para este hombre de 29 años que manejaba bajo los efectos del alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias!